... Pues aquí estamos de vuelta... ...para la segunda parte de este partido correspondiente... ...a la jornada octava en el grupo noveno de tercera REF... ...ya saben, una competición que se estrena esta temporada... ...la quinta división del fútbol nacional... ...y aquí en el municipal, Antonio Naranjo... ...siempre le recuerdo, el cronista oficial de la entidad sanpedreña... ...descanse en paz aquí en San Pedro... ...cuando ya comienza la segunda parte... ...decimos aquí en San Pedro... ...vence el equipo de la Dian Cervera, 1-0 desde el minuto 19... ...gol en prueba de puerta del Alaurín de la Torre... ...tras saque de córner de Esteban, el número 10 de San Pedro... ...que quizás ha sido el MVP, el MVP, el jugador más destacado... ...de los primeros 45 minutos del partido... ...con sus intervenciones habilidosas... ...vence San Pedro 1-0... ...y este resultado, ahora mismo al equipo de Adrián Cervera... ...le pondría quinto en la clasificación... ...con 14 puntos en 8 jornadas... ...pero no nos adelantemos porque todavía quedan 45 minutos... ...y el Alaurín de la Torre no va a vender barata su derrota... ...viene de perder el equipo de Paco Flores la semana pasada... ...pante el palo en los manantiales 1-4... ...que San Pedro empató a uno en su visita al Intergym Melilla... ...no ha habido cambios en el equipo de Adrián Cervera... ...sí lo ha habido en el equipo de Paco Flores... ...ha salido con el 25... ...moja... ...se es Josemi... ...Amoa... ...buen centro despeja la zaga local... ...que está jugando de derecha a izquierda de sus pantallas... ...vistiendo con sus colores clásicos rojo y negro... ...buena pelota por arriba... ...va a llegar Castillo antes que Sergio... ...el Alaurín de la Torre de azul... ...de izquierda a derecha en sus pantallas... ...sigue el central visitante... ...y todo falta el árbitro... ...ya saben el colegio Ceutí Rafael Jiménez... ...acompañado por Francisco José García... ...y Mohamed Benjaka. ...y en esta jugada... ...aparentemente inofensiva... ...el árbitro va a sacar... ...tarjeta amarilla... ...a Sem... ...y el público... ...que se regodea... ...con el típico cántico... ...en estas circunstancias... ...tercera tarjeta amarilla... ...para el Alaurín de la Torre... ...y a Poño... ...que es un fijo en el diálogo... ...con el árbitro y en los... ...saques de balón parado... ...pues tres jugadores con tarjeta amarilla... ...en el equipo visitante... ...Montero con el 10... ...Sem con el 3... ...Hugo con el 16... ...es esa Poño... ...es esa Poño... ...Lucas... ...se prepara el disparo... ...mala combinación... ...recupera de cerra... ...mucho más rápido que a Poño... ...pero sin embargo el capitán... ...visitante se rehace... ...la pone para Moa... ...hasta dentro del área... ...y ese centro... ...que se fue muy alto... ...insiste a Poño... ...el árbitro que ya le ha dicho varias veces... ...que ya está bien... ...pero a Poño... ...alba más que escucha... ...por lo menos en lo que llevamos de partido... ...Lucas con la pelota... ...Álvaro la deja muy bien... ...para la incorporación de Lucas... ...están Sergio y Becerra... ...la perdió sin embargo... ...Castillo ahora... ...combina... ...con el... ...adrián que también ha salido... ...en el aerolín de la torre... ...que era Vela el 25... ...Vela... ...el 25 del San Pedro es Moa... ...disculpen la confusión... ...poy ya toca el San Pedro... ...a punto de alcanzarla Sergio... ...ojo a la contra... ...la corta... ...instantáneamente... ...el Capitán Lucas... ...y a pesar de las protestas... ...sí parece que se va a llevar... ...la primera tarjeta amarilla... ...del San Pedro... ...piden la asistencia médica... ...y Lucas efectivamente... ...ve la tarjeta amarilla... ...la primera del San Pedro... ...en este partido... ...por parte del... ...al aerolín de la torre... ...han salido Vela y Adrián... ...en el descanso... ...lo sigue doliéndose... ...sigue doliéndose... ...continúa el jugador en el césped... ...recibiendo... ...las atenciones... ...está en la entrada de Lucas... ...corre el minuto 6... ...de la segunda parte... ...gana el San Pedro 1 a 0... ...desde el 19 de la primera... ...y el jugador que sigue... ...sin levantarse... ...ahora ya con ayuda... ...se incorpora... ...a primera vista parece... ...que los sustituidos en el... ...al aerolín de la torre... ...han sido Álvaro con el 17... ...y Girado con el 18... ...han entrado Adrián... ...con el 27... ...con el 25 Vela... ...y ya sale... ...con el 25 Vela... ...por la banda... ...incorporándose ya... ...retomando el partido... ...tras estos minutos de parón... ...Lucas... ...balón largo... ...error de Castillo... ...ese es Sergio... ...contra dos... ...sigue Sergio... ...más rápido que Castillo... ...sigue Sergio dentro del área... ...y cortó... ...rápido... ...cuando ya da permiso el árbitro... ...al jugador dolido... ...para incorporarse al partido... ...era Montero... ...el que se dolía... ...ojo porque el primer gol... ...y único por ahora del partido... ...el autogol... ...del Alorón de la Torre... ...llegó en un saque de esquina... ...el San Pedro... ...ahí va Esteban... ...espejó la defensa... ...visitante... ...sigue Becerra con la pelota... ...está Quique dentro del área... ...va a saltar el central... ...la toca... ...tiene disparo Lucas... ...ha pitado... ...falta el San Pedro... ...de falta del San Pedro... ...y ojo que va a haber cambio... ...en el Alorón de la Torre... ...va a entrar con el 6... ...Amaro... ...va a entrar con el 6... ...y se ha acabado retirando... ...Montero... ...que no ha podido... ...seguir tras la entrada... ...de Lucas... ...y el público... ...que recrimina a Hugo... ...y sus maneras pidiendo el balón... ...una segunda parte... ...que ha arrancado trabada... ...y ojo a esta falta... ...que puede ser muy peligrosa... ...a favor... ...del Alorón de la Torre... ...es una posición ideal... ...para un diestro como Apoño... ...que es el dueño y señor... ...de los balones parados... ...en su equipo... ...minuto 56 de partido... ...1 a 0... ...venza el San Pedro... ...gol en propia puerta... ...a la orilla de la Torre... ...en el minuto 19... ...cuidado con esta falta... ...colocando la barrera Antonio... ...cubriendo el primer palo... ...Apoño ante la pelota... ...le acompaña Vela... ...ojo al veterano... ...ahí va Poño... ...y la despejó Antonio... ...qué peligro llevaba esa pelota... ...vaya balón envenenado... ...y la despejó Antonio... ...ahijón... ...qué bien para Becerra... ...qué pena en el control... ...porque Becerra tiene calidad y velocidad... ...tiene mago se ha estirado... ...el San Pedro... ...y el público aplaude el esfuerzo... ...qué bien la ha sacado Antonio... ...vaya pelota envenenada... ...que lanzó a Poño a portería... ...Soma... ...Aijón... ...quique... ...el público se anima... ...aquí en el municipal Antonio Naranjo... ...lucas... ...no llegó... ...y el público que se ve en arriba... ...con los gritos de ánimo... ...del respetable Shoma... ...esteba... ...Raúl... ...Lucas... ...ante la presión de Adrián... ...Lucas... ...se viene Álvaro a punto de llevársela... ...Aquí... ...on va... ...Aquí... ...Fordal... ...Sant Pedro... ...Sant Pedro... ...Sant Pedro... ...Sant Pedro... Continúa el San Pedro con la pelota. Vence el equipo de Rian Cervera. 1 a 0. La pierde en el centro del campo. Beas. Recupera a Esteban. Es el Shoma. ¡Qué bien! Sigue Shoma. ¡Qué bien! El lateral izquierdo. Se ha hecho daño. Beas. Lucas. Entre líneas para Sergio. Se duele de la entrada. El árbitro dice que no ha habido falta. Ojo a ese balón largo. Va a llegar Antonio antes que... Que Josemi. La toca el San Pedro. A punto de alcanzar el primer cuarto de hora de esta segunda parte. Dice el árbitro que no hay falta sobre Beas. Ojo al contragolpe de la labrín de la torre. Moas muy rápido. Le deja para Jaime. Tiene disparo. Josemi, perdón. Vaya disparo de Josemi. Peligrosísimo. Y Quique poniendo orden en la zaga porque el alorín de la torre ha tardado muy poco en plantarse frente a Antonio. Muy peligroso el disparo de Josemi. Raúl para Shoma. Presión alta del alorín de la torre desde el principio del partido. La pelea, Sergio, con Sem. Llega antes el visitante. Pelotazo hacia arriba. De Amaro. Sin problemas para Antonio. Últimos 30 minutos de partido. Última media hora. Vence el San Pedro. 1 a 0. Desde el minuto 19. Gol en propia puerta. Tras saque de esquina de Esteban. Insiste Bezos. Becerra. No le sale bien la jugada. Apoño con la pelota. Abre bien a Moa. Prepara el centro. Gol disparo. Ahí está Moa. Ojo al rechace. ¡Sí! A punto de entrar el balón. En la portería defendida por Antonio. Quizás los mejores minutos ahora. Para el alorín de la torre que pone ya en juego el saque de esquina. Sigue tocándola. Mucha presión sobre el San Pedro ahora por parte de un equipo veterano como el alorín de la torre. Algo desdibujado el equipo de Adrián Cervera en este arranque de segunda mitad. La pelota acá parada por los visitantes. Castillo. Castillo. Con Sem. A la banda. A punto de llegar Sergio. Sigue Sergio. Ojo. Ya cierra Lucas. Se lleva el balonazo el capitán local. Bien. Bien. Aijón. Esteban. Campo muy pesado ahora. Quizá se les haya ido de las manos del agua. Y primer cambio en el San Pedro. El primer cambio en el San Pedro. Minuto 63. Se va a marchar un Álvaro que lo ha dado todo. Peleándose con Sem y Castillo. Y va a entrar con el 12 Borja. El público se lo agradece. Mucho desgaste. Mucha lucha la del 9 Rojinegro. Ya entra Borja. Sangre fresca arriba. Para el San Pedro. Y el público que se lo está pasando bien con este 1 a 0. Shoma con la pelota. Va a llegar Borja. La toca. Aijón. Demasiado largo para Sergio. Una pena. La tiene Barea. Pelotazo. La corta bien Raúl. Qué buen control. De Beas. Entre líneas para Aijón. Sigue Aijón. Dice el árbitro que hay falta. Veas que se equivocó. Sacando tan rápido. Ojo a Josemi. La abre a banda derecha. El capi a Poño. A punto de recuperar la tiene Vela. Sem. La combinación ahora de la torre. La tiene Esteban. Esteban. Que la ha tocado menos en esta segunda parte. Entrada. Agresiva. De Amaro sobre Esteban. Que el árbitro no ha calificado como falta. Y ojo porque la tiene Ferrete en la esquina del área. Decidida por Antonio. Amaro. Ya se levanta Esteban. Ojo a Vela. Y Pita falta el árbitro. Pita falta el árbitro. Y esto de los saques rápidos es un poco confuso. Ojo a esa pelota larga. Borja. Pita fuera de juego el árbitro. El linier. Cuando parece. Parece claro que no era fuera de juego. Que partía detrás. De la faga defensiva del Alaurín de la torre. El partido que se ha roto. Está muy abierto. Ojo a ese balón. Josemi no la controla. La va a pelear. Llega. Y es balón del San Pedro. Chaque de banda. Para el San Pedro. Saque de banda para el San Pedro. La pelea Borja. Llega antes el Alaurín de la torre. Ojo a Josemi. Rodeado de rivales. Viene Esteban. Sin miramiento Shoma. La pelea Borja con Sem. Borja que está fresco. Corriendo bien ahora el San Pedro. Y tarjeta amarilla para Adrián Cervera. Tarjeta amarilla para Adrián Cervera. Imaginamos que por protestar. Pues ahí está Vela. Vela. No llega su compañero Castillo. Mal. Despeje ahora de la zaga roja y negra. Y nuevo balón. Mientras recogen el anterior. Y ya hemos pasado el Ecuador de esta segunda mitad. Y ojo al Alaurín de la torre que está dentro del área. Saque de portería para Antonio. El reloj corre a favor de San Pedro. Que vence 1 a 0. Tras el gol en propia puerta. En el 19. Otro cambio prepara Adrián Cervera. Va a entrar con el 15. Joel. Y se va con el 18. Veas. En el minuto 69 de partido. ¡Arriba! ¡Vamos arriba! Ojo a ese balón. Esteban. Que ahora la despeja. Choma. Bien. Valor largo. Becerra a punto de llegar. El partido está roto ahora mismo. El partido está roto ahora mismo. Apoño. Vela. Apoño. Presionado por Esteban. Algo desdibujado en esta segunda mitad. La peleaba. La peleaba Joel. Apoño. Llega ante Choma. Llega ante Choma. Llega ante Choma. Llega ante Choma. Sin embargo. Joel. Buena pelea de Borja. El saque de Banda para el San Pedro. Ahí está Choma. Choma. Le cerra. Mal control. Vela. Llega Apoño. Recupera Choma. Error en la combinación. No llegó Raúl. Vela. Pepita falta de Esteban. El linier. La protesta al público. La protesta Adrián Cervera. Cuidado con el entrenador local que ya tiene tarjeta amarilla. Apoño va a poner la pelota en juego. Ocho jugadores buscando remate o rechace. San Pedro aguantando. Y buscando su ocasión a la contra. Ahí va el balonazo de Apoño. Al área. Saque de esquina. Saque de esquina. 37 añazos tiene Apoño. Ojo a este saque de esquina. Ahí va la pelota. Por los aires. Se estorbaron Aijón y Esteban. Saque de Banda para Vela. Tiene la solución de a su compañero. Este es Ferrete. El San Pedro afinando coberturas. Ahí va Ferrete. Balón al área. Muy fuerte. Despejó Becerra. La baja Borja. Sin acierto. Recupera Castillo. Sem. Y suben corriendo Sergio y Borja. La tiene Becerra. Ojo a Becerra. Muy bien para Borja. Bueno, pues yo, a falta de la repetición, desde aquí arriba hemos visto claramente que no era fuera de juego. Pero así lo ha estimado Liniere. Es difícil. Podemos equivocar. Sem. 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 Presiona Hugo. Amaro. Atrás para Sem. En el centro para Poño. Tocando bien ahora el Alorín de la Torre. Ojo que se quedaba solo José. Y tocó en Extremis Quique. Saque de esquina. Prieta el Alorín de la Torre. A punto de llegar a la media hora de la segunda parte. Últimos 15 minutos de partido. Vence el San Pedro. 1 a 0. Desde el 19. Otro saque de esquina más. Aguantando los jóvenes de Adirán Cervera. Con todo el Alorín de la Torre. Ahí va. La toca Antonio. Va a llegar Vela. Café de atrás. Amaro que se equivoca. Pero llega el balón a un compañero que la vuelve a colgar. ¡Ojo! ¡Cómo la empalmó Vela! En el minuto 75 de partido. ¡Ocasión clara de gol! El balón. Se paseó muy cerca del segundo palo. ¡Ojo! ¡Ojo! Se adelanta Castillo. Se precipitó Lucas. Saque de banda para el Alorín de la Torre. Quedan 15 minutos. El San Pedro que busca la que sería su tercera victoria. ¡No! Ojo que se ha hecho daño. Perdón. Sería su cuarta, cuarta victoria en ocho jornadas. Y se colocaría quinto con 14 puntos. Sería esta la tercera derrota del Alorín de la Torre en siete partidos. Colocándose con 10 puntos. ¡No! A estas alturas de su partido, el Marbella vence 1 a 0 al Real Jaén, colista del grupo noveno en tercera red. Cuando ya pone en juego la pelota el equipo rojo y negro, la toca Borja. ¡No! ¡No! Seguro por arriba el equipo de Paco Flores, con dos pilares como Castillo y Sem ahí en el eje de la zaga. ¡Ojo Esteban que hace de las suyas de nuevo! Ya fue el más destacado de la primera mitad. ¡Sigue Esteban! ¡No lo pueden parar! ¡Se cae Esteban! ¡El árbitro no ve nada! ¡Ahora sí ve falta! Y el colegiado ceutí, ya saben, Rafael Jiménez, asistido por Francisco José García y Mohamed Benjaka, que pidió infracción de Borja en esa presión. Castillo. ¡Castillo! 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 ¡A punto de recuperar Aijón! ¡Parea Castillo! La presión de Borja. ¡Apoño! ¡Mal apoño en la combinación! ¡Pelota para Borja! ¡Sigue Borja! ¡La tiene Sergio! ¡Se va Sergio! ¡Eso sí es falta! ¡A pesar de las protestas! ¡Eso sí es falta! ¡Pelota para Borja! 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 34 de partido Quedan 11 Para el final de este duelo Vence el San Pedro, 1 a 0 Sería de muchísima tranquilidad Para el equipo de Adrián Cervérez Y lo gana el segundo gol Despeja la zaga visitante Va a llegar antes Lucas Qué bien Lucas La perdió En el segundo regate Muy bien Raúl Atención al doble cambio que prepara Adrián Cervera Van a entrar con el 7 Juan Y con el 25 Moa Se retiran Aijón Y Becerra Entre aplausos del personal Juan y Moa Por Aijón y Becerra Más refresco para el San Pedro A punto de recuperar Sergio El alaroid de la torre La desesperada Buscando el empate Insiste el equipo de Paco Flores Ahí va Moa Recién entrado al campo Se nota Juan Controla la pelota Para Moa Muy bien el control orientado Ahí sigue Moa con el 25 Vaya Maniobra de Moa La pide de Juan Ahí va Moa Recién entrado Despeja al centro Qué bonita jugada de los dos Refresco del San Pedro Juan y Moa Saque de banda para El conjunto de Adrián Cervera Que parece que ha acertado con los cambios por ahora Esteban Shoma José Mila protege bien Hubo ahí un agarrón El árbitro no vio nada Ojo a Maro Tiene delante a Quique Muy seguro Quique Se incorporó bien Shoma El bravo lateral izquierdo del San Pedro Abortando El ataque del alorín de la torre Cómo están ya las fuerzas Que hasta José Mila le ha dado un calambre Y con su equipo Por detrás el embarcador Tiene que ser cierto Atención que Paco Flores Prepara a ocho minutos de final Otro cambio más Va a entrar con el nueve Pirulo Se retira José Mila Aplausos de respetable Y ahí va Pirulo Piernas frescas para presionar arriba En estos últimos siete minutos y medio de partido Siete minutos y medio de partido Para que el San Pedro confirme Su cuarta victoria de la temporada Presiona Joel Sigue el alorín de la torre Ahí mete la pierna Moa Ahí ha habido falta Tardó un poco el árbitro en pitarla Sobre Esteban Es Kike Quien va a efectuar el saque Ahí va Balón largo A punto de llegar Esteban Si lo hace Shoma Pero el árbitro pita falta Muy discutido En estos últimos minutos El árbitro ceutí Rafael Jiménez No es fácil ejercer la labor arbitral Desde luego Ahí está Poño Que se está ganando el cariño De la afición Dicho Con su permiso Con Sorna Ahí la pone en juego El golpeo desde luego no lo ha perdido Ojo Y el saque de esquina No estuvo atento Antonio A ese bote Cinco minutos y medio de partido ¿Cómo está el encuentro? Insiste el alorín de la torre La cuelga A Poño Despeja Antonio Cuidado con el disparo Y lo rechace La despejó La defensa roja y negra Como pudo Quique No llega Pero sí Está ahí Lucas Que saque de banda Para el alorín de la torre Que se ha apropiado de la pelota En estos últimos minutos Corre Ferrete Quedan cinco minutos Más lo que añada el árbitro Ha habido muchos parones En esta segunda mitad Ojo al saque de banda La cuelga Dentro Cuidado con el disparo Vaya pelotazo Que fue muy desviado Por arriba Tiene prisa El alorín de la torre Le colocan la pelota Antonio Para que saque rápido Qué agonía Quedan cuatro minutos De partido Más lo que añada el árbitro Qué barbaridad Ahí va Antonio Ahí llega Borja A Poño la toca Ojo a la sotana Joel Raúl No Xoma La corre Castillo Que le pega Un empujón A Borja El árbitro no pita nada Sigue el partido Corta Lucas Borja no va a llegar Está ahí Castillo Presiona el 12 Rojo y negro Ese es Moa Ahora se pita falta El árbitro Y la afición Que sabe que el momento Lo merece Poniendo de su parte Animando a su equipo Corta bien Juan Saque de banda Para el alorín de la torre Corre a Poño Lo más rápido Que ha ocurrido En todo el partido Por cierto Ahí está Castillo Amaro A banda izquierda Está solo Lucas No va a llegar Sergio Joel Lucas Pelotazo de Lucas Saque de banda Para el San Pedro Que está aguantando Como puede Dos minutos y medio Para el final Más lo que añada El árbitro Que emoción Gana San Pedro Desde el 19 1 a 0 Gol en propia puerta De la alorín de la torre Palmas en el municipal Antonio Naranjo La afición se anima Llega el balón a Borja Se levantó Sem Ahí va Otro ataque De la alorín de la torre Por banda izquierda Protege Lucas Recupera al capitán Rojinegro Ese es Joel Perseguido por dos El balón para Lucas La pelota para el San Pedro La toca el San Pedro La pierde muy rápido San Pedro Balón para Ricky Atrás Para Parea Sem Un minuto y medio Para el final Pelotazo arriba Salta Lucas Saque de banda Para el alorín de la torre Que intensidad Vaya final de partido Los están regalando Ambos conjuntos Ataca con todo El alorín de la torre Solo le falta A Baré a subir Desde su portería Ahí está La controla Moa Se va de uno Se va de dos Da la ley de ventaja El árbitro Ahí se lleva Un empujón Clarísimo De Amaro Y se queda tumbado En el suelo Se queda tumbado En el suelo El jugador Rojinegro Dolido Tras el empujón De Amaro Vamos a Alcanzar ya Los 45 minutos De partido De tiempo reglamentario Minuto 90 ya Ahora sí Minuto 90 de partido Mas lo que añade El árbitro Muchas pausas En esta segunda parte Vence el San Pedro 1 a 0 Jornada octava Grupo noveno Tercera ref Ya va a poner en juego La pelota Del equipo Que entrena Adrián Cervera Son 5 minutos De descuento Los que ha dado El árbitro Ahí está Moa Buscando el centro Borja la toca De tacón Llega antes Varea 5 minutos Para guardar La cuarta victoria De la temporada 5 minutos De agonía Y de intensidad Presiona Juan Que se note Que esas piernas Frescas Ahí va Castillo No va a llegar Aplauden el público No llegó Hugo El tiempo corre De lado del San Pedro Quedan 3 minutos Y medio De partido 3 minutos Y medio Para que San Pedro Logre la cuarta Victoria de su temporada Pita falta ahora Al árbitro de Borja Sobre Ricky Es ese Sem A Poño Con prisas Se las sabe Todas El veterano De 37 años Ahí va Poño Balón colgado Ojo peligro Despeja la defensa local La recupera Castillo Fuera de su sitio Ojo a mano En el larguero Ha dado Amaro En el minuto 92 De partido Se hizo el silencio En el municipal Antonio Naranjo Vaya susto Que Amaro Ha dado A la afición local Y al equipo Rojinegro Dos minutos y medio Para el final Borja la tiene ahí Se anima Borja Pero el disparo Fue muy desviado Marea Lucha bravísima La de Quique Con Pirulo Y a Poño Que la va a volver A colgar Solo le falta A Barea Incorporarse Nueve jugadores De la torre Ahí arriba Ahí va Poño Peligro La despeja Juan La pelota La pelota le llega A Poño De nuevo Parece que tiene un imán Minuto y medio Para el final Del partido Se caen dos jugadores Uno por cada equipo Ojo a la pelota Dentro del área Es balón para el San Pedro Se duele ahora Parece que es Quique Y ahora sí Último minuto De los cinco de descuento Que ha dado el árbitro Ceutí Rafael Jiménez 60 segundos Bueno 45 ya 45 segundos Ahí va Soma Pelotazo Buscando a Esteban El saque de banda Para el alarón De la torre Quedan 30 segundos De partido Ojo a Pirulo Recorta Por el centro Despeja Lucas Juan Le da mal El balón es de nuevo Para Pirulo Recuperó muy bien Quique Qué clase Corre Borja Sem Quitó falta Sobre apoño Y ya se han cumplido Los cinco minutos De descuento Que decretó el árbitro Minuto 50 de partido De la segunda parte Es minuto Ojo Ojo No consigue despejar La zaga La tiene Vela Cuidado El disparo del 25 Ahora sí Corre Esteban La va a guardar En la esquina Vela la tiene todavía Pasan los minutos Error El despeje Grave Es saque de esquina La gente El público Los aficionados Que protestan Porque ya pasan 50 segundos De los cinco minutos Decretados por el árbitro Despeja Antonio El balón está vivo A punto de entrar En la portería La pelota Subió hasta Barea A rematar Y ahora sí Un minuto después Seis de descuento Al final Ahora sí Tras esta jugada Y ojo Con los ánimos Que se calientan Ojo Con los ánimos Que se calientan Y no estaría bien Que el partido Acabara con un detalle Feo A Poño Gritándole a Adrián Cervera Lo está moviendo Desde aquí Un Apoño que siempre Que se ha caracterizado Por su sangre Muy caliente Esteban se lo está llevando El partido El partido que se despide Se cierra Se clasura Con esta nota caliente Y a Poño Que sigue En sus 13 Parece mentira Que un hombre Que ha vivido tanto En el fútbol No aprenda la lección Bueno pues Victoria del San Pedro Y ahora Poño Que acude a hablar Con el árbitro Victoria del San Pedro Que se coloca Quinto En la clasificación Del grupo noveno De tercera ref Con 14 puntos En 8 jornadas Esto ha sido todo Desde el Municipal Antonio Laranjo Gol en propia puerta De la Llorín de la Torre El minuto 19 Y a Poño Que se despide Con el abucheo Del público Muy feo El detalle final Hay que saber ganar Y hay que saber perder Gracias por su atención Y enhorabuena Al San Pedro Por el triunfo ¡Gracias!